Hola, desde Fundación Antena y Fundación Nube Lab les damos la bienvenida a este encuentro con la artista visual Patricia Domínguez, que es una de las artistas participantes del programa Oye, vamos al taller. Hola Patricia, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos, encantados de conocer más sobre tu práctica artística y bueno, vemos que estás tú en tu estudio, posiblemente no, con tu biblioteca, con tus materiales y bueno, ese es como un lugar desde donde nos encanta comenzar estos encuentros. Cuéntanos un poco, quizás mostrando pantalla ya, si quieres ir desde ya presentando, cómo es que vas desarrollando tu proceso creativo. Así que mientras nos compartes, quiero contarles a quienes nos están viendo que Patricia Domínguez estudió arte en la Universidad Católica de Santiago. También tiene un magíster en arte en Hunter College en Nueva York y también estudió dibujo botánico, en el jardín botánico de Nueva York, por tanto también es ilustradora botánica, es una artista multidisciplinaria, trabaja pintura, dibujo, ilustración, videos, instalación y también está muy involucrada en asuntos medioambientales desde ciertas prácticas activistas, así que es una mujer con muchas aristas, pero hoy día entiendo que nos vamos a enfocar en algunas cosas que tú has elegido para nosotras, así que te doy la palabra para que conozcamos en primer lugar tus procesos. Bueno, como tú dijiste Cota, tengo como una práctica súper diversa, en general ahora tengo un taller, pero llevo nómade como ocho años, entonces aquí les preparé algunas imágenes para que se hagan como idea de las cosas que hago, por ejemplo, por un lado pinto acuarela, que es la misma técnica que vendí en el jardín botánico, pero aplicada a una pintura más contemporánea y actual, trabajo también, sigo trabajando harto con muchos animales, por ejemplo he estado también instalando muchas veces el taller, lo hago en la exposición, voy al país, instalo ahí, entonces por ejemplo he estado haciendo como ofrendas de plantas, esto es como arreglo simétrico, de plantas medicinales abajo de lo que sería como la video instalación o las animaciones 3D, me toca hacer escultura, muchas veces me ayudan los curadores o los amigos que están ahí conmigo haciendo la exposición, trabajo también, como todo este estudio naturalista que tuve de ciencias naturales y botánicas, al final como que todo mi trabajo se ha visto influido, yo uso muchos como fragmentos de pájaros, de plantas, por ejemplo ahora estoy colaborando con mi prima que hace joyas y esto es como su taller, estamos haciendo una joya para un video que estoy haciendo, también trabajo por ejemplo harto en la calle pegando carteles, he visto esta especie como de póster, artes que hemos hecho, estoy en colaboración con una amiga, también por ejemplo acá estoy trabajando con un taller de otros chicos que hacen robots, estamos haciendo un pájaro robot con el taller dínamo, entonces muchas veces me toca también trabajar como en el lugar, acá estamos en el Centro Cultural de España instalando las pelotas de golf, que son las ofendas para este pájaro que hice, así que como verás es muy variado, este es el último taller que tuve cuando estudiaba en Estados Unidos, que es cuando se parece mucho a esto que tengo como mi libro, tengo mi computador, tengo todas las herramientas, así que después de una larga vuelta de nómade, finalmente puedo tener un taller. Y bueno, y para terminar también muchas cosas de las que hago son filmaciones, yo hago video más que nada, por ejemplo aquí estamos grabando una niña que está dentro de una serpiente para el video de Madre Durón en Bolivia, entonces al final es como requiere bastantes diferentes estrategias, movilidades, ya sea como de disfraces, coordenar grupos de personas, o lo que es sino como un taller más personal de lectura y pintura de acuarela. Patricia, y cuéntanos un poco también mientras vamos navegando estas imágenes que son un buen resumen de tu quehacer, hablemos un poco de estos temas que tú abordas, que tienen que ver con las plantas, los animales, los minerales, como ir indagando cada vez más en cómo nos relacionamos los humanos, sobre todo en Occidente, con todas las especies, entremos ahí a estos temas que para ti son bien centrales, ¿no? Sí, mira, de repente les puedo mostrar una, pero como en general todo mi trabajo tiene que ver con relaciones actuales entre especies, ya sea humanos con animales, con plantas, con el clima, como existen minerales, la tierra, pensar qué tipo de relaciones están haciendo actualmente entre los animales, está un poquito pesada la presentación. Entre los animales, los seres vivos, las plantas, ¿no es cierto? Es como todo el espectro de lo que hay en el planeta finalmente, ¿no? Como todo lo no humano, todas las conciencias no humanas que no porque no hablen o escriban, en el fondo no son conscientes, entonces como de alguna manera activar esa conciencia multi-especie no humana con lo otro, también pensando como en maneras de vivir más amablemente, más consciente de que al final lo vivo o la naturaleza no es algo para ser como extraído, sino que son como otros seres con los que uno puede también establecer comunicación, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en esta hora acá estuve el 2019, justo me tocó estar en Bolivia para los incendios de la chiquitanía, y bueno, estuve ayudando también en un refugio de animales que llegaban muertos, deshidratados, y en esa misma instancia terminé trabajando con este tucán, que es un tucán medio ciego que quedó por los incendios, ya lo hemos conversado varias veces, pero son como de alguna manera relaciones o historias que nacen de contextos como políticos o sociales bien complicados, y al final a través del ojo del tucán uno se va metiendo como a hablar de la situación ecológica y del cambio climático y todo lo que está pasando hoy en día, especialmente como en todas partes, pero en Sudamérica, y siempre tiene que ver con una especie como de pensar en el futuro, o sea, cómo yo puedo al final como enaltecer a este chico que se llama Darwin, que era un menor que cuidaba a los animales allá, es como a través del trabajo también se pueden ir como cambiando esas jerarquías y ponerle importancia a lo común, a lo planetario, a lo simple, a lo vivo, de alguna manera, y cómo estos seres que están cuidando a otros seres, los puedo como retratar, no sé, por brillando verde, y en general estas luces LED son siempre como, en general se relacionan con publicidad, con mercados, entonces mi trabajo de una manera va como absorbiendo esas cosas y los va usando para otras cosas, básicamente, para pensar en cómo sobrevivir en este sistema capitalista y cómo pensar en qué es sagrado para el planeta, de alguna manera con los mismos elementos, plásticos, hologramas, los mismos elementos que todos tenemos como acceso. Entonces, por ejemplo, en tu parte del mismo video, está esta chica que sale de la serpiente, pensando como nuevos mitos también, como estos nuevos mitos de lo femenino, de la energía femenina, de lo colaborativo, de cuidado a lo natural, pueden irse también como retratando en video, siempre voy como agregando plantas medicinales, aquí la mujer le iba como neutralizando este robot, donde hay un niño adentro, básicamente, y el chico le dice como, sácame el robot, que ya no quiero ser máquina, y la chica con las plantas lo va como tratando de calmar, y eso al final obviamente son como metáforas del sistema en que estamos todos pegados al computador, trabajando sin parar, y como al final a través de la conexión con las plantas podemos como bajar un poco esa intensidad. Y siempre trabajo, por ejemplo, con cosas de la calle, o sea, voy buscando material en internet, ese robot lo encontré en Bolivia en una feria minera, o sea, siempre estoy como mirando y de alguna manera como recombinando, no es que yo haga todas las cosas, sino que es mucho de recombinar lo que me toca ver. Por ejemplo, aquí están comunicando de una manera no verbal a través de una hoja con las luces, está por un lado la chica LED verde, y por el otro lado robots, entonces tiene que ver como, claro, cómo nos comunicamos con un otro que no habla, cómo activamos la percepción sutil, ¿no es cierto?, de silencio, para poder escuchar como a los otros seres. Y cómo hacemos estas alianzas al final, estas alianzas como acá, por ejemplo, en el altar, hay una mano como humana, hay una mano de un jaguar y una mano de un robot. O sea, cómo hacemos estas alianzas entre todos para poder seguir hacia el futuro, ¿no? Claro, es muy importante e interesante al mismo tiempo el trabajo que tú haces por varias razones, diría yo. O sea, por una parte, por poner en valor muchos temas muy relevantes hoy, que de alguna manera es una comunicación artística, visual, que tú entregas para que muchos quizás incluso podamos tomar conciencia respecto a algunos temas, por una parte, y por otro lado veo, hay tensiones de temas como lo natural con lo artificial, ¿no es cierto?, que es un poco lo que nos estabas explicando recién, y también las tensiones de los tiempos, o sea, todo lo que es el legado del pasado, de lo ancestral, pero al mismo tiempo lo proyectas hacia el futuro. Entonces trabajas en muchas capas, yo diría que la verdad es que estamos frente a un trabajo, yo soy un artista que tiene un tejido realmente con muchísimas hebras y es muy rico en ese sentido, en las profundidades y en las posibilidades que hay de lectura. Entonces, la pregunta hoy día para ti, por ejemplo, en medio también de la nueva constitución que se está escribiendo, de los temas que ya sabemos de migración, los temas de género, en fin, obviamente todo un contexto político muy determinante, yo sé que la respuesta es que estás en muchas cosas, pero particularmente hoy, o esta imagen que estamos viendo, en que estás trabajando actualmente. Mira, solamente para comentar eso del tiempo y lo del género, por ejemplo, quería mostrar este trabajo que hice un año pasado, que se llama Las vivas del agua, o sea, perdón, la balada de las vivas secas que trabajé con las vivas del agua en Petorca, con la crisis de la privatización del agua, en general, en el fondo, cuando se habla de Petorca, se muestra esto, como la sequía, de lo que han producido como los cultivos de cítrico, palco, mandarina, limones, y es como un paisaje súper masculino, como rural, pero está lleno de, o sea, aquí están los petroglifos del pedenal, están estas mujeres luchando por el agua, entonces quise mostrar eso mismo, pero al mismo tiempo haciendo como un rescate cultural, como viendo qué tipo de imágenes culturales están saliendo, así que por ejemplo, con las chicas de Las vivas del agua, fuimos a hacer como una especie como de llamado, con las formas del agua, a este lugar del petroglifo, después también tuvimos en el lecho como seco del río de la Ligua, que ya no hay agua, haciendo como estas imágenes lumínicas, para poder llamar la memoria del agua desde el arte, y también estuve colaborando por ejemplo con Juan López, que es este cantor a lo divino, y para mí es muy interesante, porque el de cantar a lo divino, ahora le canta a la sequía, entonces tiene como esa capacidad de ir adaptándose desde el arte, para cantar como las, bueno, las penillas que están pasando, que se están secando todas sus plantas, los animales están muertos de sed, eso es como al lado de su casa, entonces de alguna manera, al trabajar con Petorca desde el arte, no desde solamente como el periodismo, el activismo, es como cómo se puede hacer un rescate cultural, y cómo ver cómo esta crisis de la sequía, también está afectando a las personas, a las chicas del colegio, las músicas, mi abuelo por ejemplo trabajaba con el canto a lo divino, entonces claro, ¿qué canto a lo divino se está haciendo ahora? Es el canto de sequía, si al final el arte siempre va como reaccionando, a lo que está pasando, y bueno, hicimos también toda una ficción, donde las chicas iban como juntando la gotita, gotita a gotita, de los árboles de palca seco, fueron ya partes que están deshidratadas, entonces bueno, eso fue, y ahí como lo que hablábamos de las temporalidades, ¿no es cierto? Como trabajaron muchas madres, hijos, personas embarazadas, entonces todo esto es como aguas, se van pasando de cuerpo a cuerpo, y no solamente el río que está seco, sino que también se está secando como sus tubillos interiores, ¿no es cierto? Como este río de la cesta. Y la otra pregunta, bueno, ahora estoy empezando a hacer dos videos, en dos semanas más parto a Suiza, al CERN, al gran colisionador de hadrones, con la residencia de simetría, de la cooperación ciudad de video, así que voy a estar ahí haciendo la primera parte del video, bueno, básicamente es la máquina más grande del mundo, que investiga la partícula más chica del mundo, entonces, he entretenido, porque siempre he estado muy ligada como a investigar como las relaciones, de alguna manera como mamíferos o vegetales, pero esto va a ser claramente como, desde la física cuántica a las partículas, hasta ALMA, que después voy por la misma residencia, va a ser como, tractar lo macro y lo micro, entonces esta posibilidad de ampliar mi investigación, o sea, en verdad es como lo más futurista, increíble que me ha pasado, así que voy a partir para allá, y el otro video que estoy haciendo, que bueno, no tengo imágenes de ninguno todavía, estoy trabajando para la Bienal de Video de Oslo, en Noruega, que es sobre otras conciencias, entonces yo propuse, trabajar sobre la conciencia vegetal, así que voy a estar en Perú, atendiendo con un amigo que es Yerbatero, un señor que conocí hace varios años, que me ofreció enseñarme, y él aprendió todo a través de los sueños, entonces voy a ir a aprender con él, no sé bien de qué va a ser el video todavía, pero tiene que ver con cómo accedemos, y ampliamos nuestra percepción, a través de los sueños, o la intuición, o también trabajando con plantas sagradas, y plantas medicinales, así que en eso estoy metida ahora. Bueno, a eso me refería, yo hace un rato cuando hablaba, de que son tantas las hebras, y las multidimensiones que tú abordas, ahora recién mencionabas lo onírico, el mundo de los sueños, pero también has colaborado y trabajado con lo chamánico, bueno, está toda la dimensión de lo espiritual, ¿no es cierto? Por eso también aparecen hace un tiempo los altares en tu trabajo, esta construcción de ofrendas como lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, que además se cruza con estos contenidos de contexto de daño ecológico, o de asuntos ecosistémicos, entonces lo que nos cuentas de lo que viene también es muy interesante, porque entras a la ciencia dura, en esta residencia, ¿no es cierto? Pero siempre desde el arte, desde la creatividad, de la imaginación, y con esta posibilidad de hablar de la realidad, pero al mismo tiempo ficcionando algunas historias, o construyendo estéticas, ¿no? Como esto mismo. Es como ahora estoy con este libro de física, que en verdad es como un mundo que no entiendo nada, para mí lo más exacto del mundo, pero al final lo que uno puede hacer como artista, es de alguna manera como hacer mitos o pensar, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo hacemos sentido la realidad? ¿A quién nos estamos ubicando? Entonces, claro, nadie espera que uno se transforme en una física cuántica imposible, pero es lindo que ellos tienen un programa con artistas, porque entienden también como el valor de estar pensando en los mitos contemporáneos, ¿no? Como qué sentido tiene esto de estar adentro de una máquina, abajo de la tierra. Y al final los altares son, si ya encontré como esta especie de configuración, donde puedo, los altares son como una configuración de mundo, ¿no? Tienen como cómo entra la simetría, tienen como diferentes ecuaciones o ideas hasta llegar como a esta figura central. Entonces, de alguna manera, es como la forma que he encontrado para poder organizar lo que está alrededor, pero de una manera, no sé si sagrada, no sé si la palabra sagrada, porque tiene mucho que ver con religión y esto no, pero es una manera, una manera como, no sé cómo decirlo, es como otra forma de relacionarse con lo que vemos siempre, básicamente, una manera como, luminosa, amada, espiritual, de poder ver lo vivo, no una manera para ganar como plata, o hacer, lucro, sino de una manera como respetuosa, cariñosa, y de no saber lo que uno está mirando al final, no tenemos idea que estamos viendo cuando vemos el agua, o sea, quién sabe los descubrimientos que van a haber en algunos años más, sobre las conciencias o memorias que hay, que aún solamente podemos como intuir, pero realmente no entendemos mucho aún. Entonces, como ponerse en esa situación de respeto, de alguna manera, más que de uso. Y que también quizás tiene que ver con trabajar con símbolos, ¿no es cierto? Porque puede ser obviamente que pagano, como tú bien dices, no necesariamente algo religioso, pero que para quien lo está haciendo y significando, tiene un sentido. Y por eso también te quería preguntar como yendo más también a los materiales y a la técnica, porque yo veo por ahí unos personajes con unas lenguas, o bueno, esta misma imagen que nos estás presentando ahora. entonces ya hablamos de que, claro, haces videos, ahí hay un trabajo audiovisual, edición, que uno no puede entender como con cierta linealidad, ¿no es cierto? pero hay otras formas que tú construyes estas instalaciones o altares o intervenciones, hay géneros, hay telas, como decías, hay cosas que encuentras en la calle, tú partiste hace diez años atrás, o más, un poco más, pintando, eres dibujante, eres ilustradora, entonces, ¿cómo has llegado a este lenguaje tan particular, en términos justamente técnicos, y de materiales? Camila, por un lado las acuarelas como esta, ahora he estado pintando sueños que he tenido, entonces lo que he hecho es como de a poquito yo transformando toda la técnica realista de la ilustración botánica tradicional, básicamente como ilustradora del siglo XVIII y XIX, pero para pintar estos sueños que he tenido, que son como estas pesadillas, de hacernos drones con ojos cansados, que son como Dead Nights o entregas que ustedes, y también al final de a poquito la pintura se ha ido pasando al video, o sea, como imágenes que en un minuto podría haber pensado en pintar, de alguna manera el video me ha permitido empezar a moverlas, y al principio eran como escenas súper estáticas, y de repente se empezaron ya como a mover, porque he tenido la posibilidad también como de trabajar con amigas que son cineastas, o sea, como de comprensizar un poquito también el, la visualidad y el acceso a materiales, y este es un buen ejemplo, como todo lo que veo, no sé, pues en las ferias y cosas así, al final lo voy como re arreglando, y mis obras pueden tener de todo en general, desde luces ledas, hasta plantas medicinales, estos fondos que son digitales, pienso mucho también como en la tecnología, como cuáles son las tecnologías como de sanación orgánica, por ejemplo, como esta terapia de rosas, donde uso plantas, por eso hay tantas rosas también en mis videos, o ya tecnologías también como quizás hasta obsoletas, como, ah, no la tengo acá, pero como son los tendres, por ejemplo, y lo que estaba haciendo acá, como, de alguna manera, lo que te decía, los altares, como a poner camisas, o cosas como de tamaño natural, siento que también como que acercan al cuerpo, y a la escala humana, los objetos que están en el video, si no, todo se transforma solamente como algo pixelado, entonces lo que estaba haciendo también es como, si todo se está pixelando y transformando en algo 2D, de alguna manera estos objetos, lo traen al cuerpo, le dan una escala, le dan una presencia, y en general son objetos bastante cargados, son como estas camisas corporativas, al mismo tiempo son como estos tótens de estos dioses, pero todos tienen como, esto es como deseos no cumplidos en las camisas, y están también como, con los mismos espejales que traen las camisas, le voy poniendo como plantitas medicinales, como para poder como sanar eso, pero al mismo tiempo, es como una especie de burú, entonces, se van mezclando, según el material que vaya llegando, también trae como otras cositas que se van incluyendo, por ejemplo, acá estamos, como trenzas que traen también como esta presencia más femenina, o esta conexión, a la tierra, o esta como tres, pensar en tres como mundo espiritual, material, o mental, como que hay varias, hay varias, varias, varias ecuaciones, que se van como materializando los objetos, antes de llegar a los videos. Y bueno, mencionaste la trenza, que también ha aparecido bastante en algunos trabajos, y a propósito de este símbolo, finalmente, te quería preguntar, uno, por la trenza en sí, pero también, qué culturas, o pueblos originarios, quizás son muchos, como para nombrarlos todos, pero, hay algunos que han estado más cercanos a ti, o que son más pregnantes, en todas estas ecuaciones de las que hablas, o son todos latinoamericanos, o has mirado también a Oriente, cómo ha sido esa búsqueda. Yo creo que los más cercanos, son los pueblos del norte de Chile, porque me ha tocado, en fondo, por el museo que tiene mi abuelo, que lleva recolectando, tiene una colección, bueno, que ahora estamos legalizando, y haciendo un museo, abierto a público, y son las gaviotas. Entonces, desde chica, he estado relacionada, en el fondo, con todo el arte de aguita, que me ha influido mucho, escribiendo acá, hasta el Jarropato. Claro, también el Jarropato, por ejemplo. La posibilidad de ver, en el fondo, una vasija que llora, para mí es como lo más bonito, y poético que he visto. Las cosas más delicadas, y también tienen que ver con la identidad. Entonces, esa es como mi mayor cercanía, pero igual, siempre estoy como en contacto, en conversación, estudiando de culturas andinas. Bueno, mi hermana vive en India, y también he ido algunas veces, entonces me ha tocado ir, donde está lleno de árboles sagrados, y todo un ritual, entonces, como que al final, todo eso también me ha influido muchísimo. Por ejemplo, también estoy leyendo mucho sobre, tengo un futuro libro acá, de futurismo africano cuántico. Entonces, como todo este pensamiento, desde África, en el fondo, de afrofuturismo, que también tiene que ver mucho, con el futurismo suamericano, solamente que ellos van, como mucho más avanzados, y que ahora se están metiendo, en el mundo de la cuántica. Entonces, hay una conversación, como estas otras maneras de pensar, pero siento que, por lo menos de experiencia personal, pues los objetos de la cultura vieillita, copiapó, son como lo que más me han acercado a todo este tipo de trabajo, también, que vengo haciendo. Y también siempre estoy en contacto con muchas personas que hacen, bueno, sonaciones, sagumerio, rezo, terapias con plantas, hierbateros, hierbateras, como que ahí, hay un diálogo constante, con muchas personas, no necesariamente como indígenas, pero de todas, de alguna manera, de un mundo como rural o espiritual. Entonces, al final, mi trabajo es como una gran amalgama de todas esas conversaciones y aprendizajes que voy teniendo, que al final lo voy metiendo desde la ficción, porque también, de alguna manera, es como, bueno, paso por la vía de uno, ¿no es cierto? Más que hacer un documental, por ejemplo. De hecho, bien variadas las experiencias. Hay varias nociones ahí que mencionaste que creo que te definen a ti como artista, al menos desde mi perspectiva, que bueno, uno que está el tema de lo experimental, ¿no es cierto? Esta constante búsqueda de ir como reconstruyendo y repensando las ecuaciones o las formas o los inputs, los referentes, mucho conocimiento, mucha investigación, el trabajo multiespecie, multidimensional, y que también uno, de alguna forma, viene el concepto de lo híbrido, como también áreas de conocimiento híbrido que hoy día también tiene que ver con lo digital, ¿no es cierto?, con la vida virtual que tenemos como seres humanos hoy día, que se nos suman a nuestras capas, ¿no es cierto?, emocional, mental, física, virtual. para ir avanzando y hacer un cierre, también es como, bueno, la búsqueda misma tuya te lleva a tantos lugares que es como, claro, yo digo, eres como por una parte educadora, activista, una guardiana de la naturaleza también, pero sobre todo artista, ¿no es cierto?, como tú bien acabas de decir, y la pregunta sería, como para, además de las residencias que nos contaste y los proyectos que vienen, en lo más profundo para ti, ¿qué está pasando en tu práctica o por tu cabeza o tus emociones hoy día? Además en el contexto donde estamos, ¿no?, de transformación. Mira, para ser honesta, hoy día lo único que quiero es estar como cultivando un jardín. Es como, de alguna manera, con toda la pandemia y el tremendo cagazo mundial que hay a nivel ecosistémico de todo, como no quiero comprar nada más de plástico, no quiero viajar más, no quiero gastar plata en materiales, quiero estar cultivando un jardín y sumándome como al hacer cosas de bien común, como que eso es lo que realmente quiero hacer. Pero, siento que, me he cuestionado mil veces si me iría a convertir solamente en activista o irme así como a hacer sanaciones con plantas y nunca más hacer nada de arte, pero siempre vuelvo como a esta capacidad del arte que tiene como de imaginar de alguna manera. Siempre al final me termina volviendo hasta imaginar para poder como repensar lenguaje, repensar maneras de combinar la realidad desde, como hablábamos el otro día, siempre están como súper zanjadas las maneras de que uno accede a la información o como del periodismo, del activismo, de la historia. Y siento que el arte tiene esa cosa experimental o abierta donde como se pueden mostrar nuevas maneras de acceder a lo mismo desde maneras es mucho más quizás como como dices tú como compleja, donde está lo emocional, está la historia. Entonces, igual al final, claro, es de alguna manera como el amor a la tierra, en el territorio donde uno está, para mí es como gigante, pero siempre desde este lugar como libertad, de poder crear imágenes nuevas, de recombinar, porque algo hace el arte, no sé, algo hace, por ejemplo, las personas que he estado grabando les permiten como, no sé, expresarse, relacionarse con dónde están de una manera nueva y creo que eso igual tiene algún valor, quizás no se puede medir como en números o no se puede medir en efectividad, pero sí algo hace de abrir como surcos nuevos. Así que eso, arte y de alguna manera poder conectarse ya de manera como más real con lo natural, con la tierra. Así que se puede, pero plantar, está tranquilo, relacionarse con estos otros tiempos más lentos, salir de la pantalla, estamos como todas saturadas de digitalidad un poquito, asumiendo que va a seguir siempre, que también es increíble, pero queriendo un poco también como desconectar, la verdad. En eso estoy. Bueno, me parece un lugar totalmente sabio y adecuado hacia donde están mirando, el cultivar y el estar con estas conciencias respecto a la ecología sobre todo, diría yo. Entonces, bueno, creo que hemos repasado bastante, varias aristas importantes de tu trabajo. Te agradezco, Patricia, por esta conversación, por este imaginario que nos despliegas, además, estéticamente muy interesante, muy único también, y así quienes te vean van a poder entender más en profundidad tu lenguaje artístico y lo que buscas comunicar, así que muchísimas gracias, Patricia. Gracias a ti, Cota, siempre un gusto seguir nuestra conversación y actos actualizarnos. Así que gracias por el espacio también. Gracias.